James ¿Mata a Pengu? ¿Pengu? Mejor jugador de reloj ¿Te sientes capaz de plantar? Estoy capaz de lo que desea, a ver ¿Dentro? ¿Plantado? ¡Ah! ¡Salvo! ¡Uf! ¡Mercima! Que coloque las cosas en la Nomad Ya las coloque Ya las coloque Bien, bien, bien Y el Doc No, el Ace, digo El Ace El Ace Perro Sé que la idea es tener eso ya fijo ¡Uf! Acuérdate un poquito más para la derecha Un poquito No se puede girar más a la derecha ¡Ah! Es tuyo, es tuyo ¡Uf! No, yo voy a picar y justo no hay picar ¡Idiotos! ¡Bomba de armada! ¡Uf! ¡No! ¡Esto no cambia! ¡No! ¡Esto no tiene nada que ver! ¡No! 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 Todavía no abre la misma Todavía no la abre 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 Había un pirón por aquí. ¡Ay, puta madre! Arica, ¿las a mí las puede lanzar mientras está disparando? Sí. Buena Proxy. Había un pirón en esa puerta, tus. No puedo entrar por ahí, no soy tan jet de jets. Uy, qué porquería esa apertura ahí. ¿Qué otra caes? Bueno, toca... rusiar. No queda de otra. Como que bajé la calea de mal, más la que a... Qué puto. Hay que recuperar el escenario. ¿Qué? Lo recibo eliminado. ¿Mate? Ay, gracias por la mierda. Hay una puerta. Hay una puerta a la derecha. Cuidado. Puerta a la derecha. Hay una puerta a la derecha. Dije. ¡Gruzo, por favor! Me confía, pensé que estaba ciego. No, ahí sale. Está a mi izquierda. No, ahí sale. Está a mi izquierda. Uy, muy buena, cerdo. ¡Cambio de cargador! ¡Pero el otro lado ve gordito! ¡Gordito! ¿Gordito? ¡Puta madre! ¡Pues, mi izquierda es gordito! Pues, mi izquierda es gordito, pero... ¿Qué es? ¿Cómo que le haga así? La gridlock y le dije así. No hay Cap'kan, tranquilo. ¡Ay! ¡Pabreca re sapo! Uno está peleando con un compañero y se mete a ese marica a pelear también. Ahí estamos, pero... Mejor dicho. Más... Más... ...descoordinados que... ¿Lista habitación, pitos? Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. Dronean por armería. ¿Alguien comió Cap'kan? Sí, sí. Drone de IANA neutralizado por ventana grande. Otro cerdito, cuidado. ¿Más por ahí? Sí, había otro más. Sí, ahí. Y IANA destruyó la cámara de objetivo... ...de ventana. Ahí estaba. ¿Listo? Por el momento, armería limpio. De pronto estén por habitación, cerca. Cuidado. Eso. Y ahí está. Y ahí está en ventana grande. Pero... ...me ventana grande, efectivamente. ¡Ush! Mal parido. Finca. Finca y IANA están en ventana grande. Están los dos por allá, tallecinos. Aguantando. Están los dos por allá, tallecinos. Efectivamente, están los dos por allá. Por favor, necesitamos ayuda del doctor. ¿Tienes curaga? Exacto. ¿Tienes curaga, Brantzi? ¡Ah! ¡Que como puta, yo no lo veo! ¡Ay, parte! ¿Qué es esa? Gracias. ¿Dónde está? ¿Qué espalera? Calera. Ah, esa espalera. Sí, dos. ¡Certito, pilas! ¡No! ¡Ah, sale! ¿Qué es lo que pasa? Va a entrar la piruada. ¿Están creciendo mal hoy? Debe lanzarla... ...el seco arruino. No, yo... ...fui... ...como el... ...mierda de la... Entró. Enrede. Tranquilo, tranquilo. ¡Pipiada! Están plantando. Están detrás de cámara. Están detrás de cámara. Están detrás de cámara. Están infeliz. ¿Están por fuera el otro? Mira, pero ¿cuántas tiene, güey? ¿Qué tal que hay ahí? ¡Ven, Rey! ¡Ven, Rey! ¡Ay, Rey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Eso, Rey! ¡Tranquilo! ¡Está plantando, Rey! Ventana, ventana. ¡Ah, bueno! ¡Ven, Rey! Tiene 300 flashes. ¡Fush! ¡Centos de vida! Y, Madreca, ¿cuántas flashes tiene, güey? De 35, en total. ¡Qué f***! No, por abajo, hacia el oeste, lo mataron. ¡Agujas preparadas! ¡Agujas preparadas! ¡Agujas preparadas! ¡Agujas preparadas! ¡Uy, qué rico se salva! ¿Siempre a otro? ¡Ahí entraba! ¡Ahí entraba! ¡Ahí entraba! ¡Ahí entraba! ¡Ahí entraba! ¡Estoy recargando! ¡Alguien está aquí! ¡No me toca! ¡Aguajo el último atacante! ¡Aguajo el último atacante! ¡Ese es que está! ¡Pero ir a Roder! ¡Los defensores eliminaron a los atacantes! ¡Hola! ¡Gustoso! Tuzo, qué lindo ese disparo, Tuzo. Aquí se activó los hacks. Tuzo, pensé que los hacks eran broma, Tuzo. Ahí, Protsuki, pilas. Pindos. Pero a la derecha. Lo van a dronear, Protsuki. De ver a uno. No rompió la mira. ¿Lo tiene, Serdy? No rompió la mira. ¿Qué reacción? Lo rompe, Protsuki. No rompió la mira. Equipo de atacante eliminado. Misión completada. Por favor, muchachos. Vino, oiga. No rompió la mira. Pero no, no. Usted mata al último. Solo que lo tenía arriba. Ahí, Conorrea. Un artista. A ver. A ver, A ver, A ver. Los cuatro tiramos. Los cuatro ahí. Uy, aquí hay alguien. Aquí hay alguien, mira. Aquí hay alguien. Me veo, no mira. No mira, no está. Altecho, altecho, altecho. No se puede subir La hizo rey en ese piro Ah What the fuck Olé se me dio un cuarto de frente Vamos a un piro hacia la puerta Tuzo Estalló la mina Está justo en la puerta Tuzo Abajo Ya está muy pegriloso por ahí Pin 2, pin 2 ¡Va hacia la puerta, va hacia la puerta! Buenísima Tuzo Había un piro detrás de la mira Detrás de mira Detrás de mira Detrás de la mira, pin 2 Ahí sigue Ahí está el otro de frente de la mira Ahí está el otro Ah Dejenme de escuchar Ah No pues disculpen No pues disculpen No pero ya me había visto como 3 horas después Y yo lo vi como 6 horas antes Digo Al revés Todos entendimos Si, 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 si Me laquean Se me laquean Mas o menos Ush Que sagres Surgen Mas o menos donde se encuentran No es que por aquí, por habitaciones Hay brava, hay brava Ay no, mis cosas Uy ¿Mis cosas? Me las daño todas Me las daño todas Se van a la puerta del servidor Agujas preparadas No, 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 no No, 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 no ¿Por qué te mueres ya? ¡Recargando! ¡Le han descubierto! ¡Retírese! ¡Queda un enemigo! ¡Esopro, Tzuki! ¡Vamos! ¡Puta! 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 Esta en toda la puertica de cuarto ¡Enemigo detectado! Al lado de dos Buenisima, mataste al dos Puedo tirar una no mata acá ¿Puedes tirar el jingga al túnel? ¿Puedes tirar el jingga al túnel? Sería largo ¡Ah! 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 Pongo oscuro en la ventana ¿Dónde te mataron? Me lo mató, túnel Ah, vale Mira que no hay otro túnel Listo, escudo transparente Hay que recuperar el... ¡Ay, no! Puta el plazo Ahí la está Todavía sirve, todavía sirve, está túnel ¿Y Protsuki? Sí Sí Vealo Los Protsuki, ya, demostrando Solo que era un enemigo ¡Bienísima! Aguántela, 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 aguántela ¿Dónde está el defuser? Afuera No, está... Ah, sí, está afuera, está afuera Está adentro, está adentro ¿Dónde está? Ah, es... Entre túnel y niño Ya Espere, espere, espere Sotusa, fue uno en alguna parte Y entras Ahí tiene nomad Si sale por ahí ¡Ay, marica! ¿What? Entra el estuzo No puede ser, qué mala suerte Dispara... Se disparó Y me trina matando a mí El Zedak está siendo recuperado Tanta que tiene nomad Tanta que tiene nomad Tanta que tiene nomad 10 segundos ¿Qué haces? ¡Dios mío! 5 segundos Cayó, cayó, cayó nomad En la puerta ¡Lo mató, lo mató! ¡Uy, Protsuki! ¡Qué bueno! Me pusieron nervioso porque era la decisión ¡Ay, qué susto! ¡Eh, amor y pumas! ¡Muy buena, Protsuki! ¡Eso, Tuzo! Oiga, pero ese Tuzo Últimamente me está llevando todos los EVPs del Tuzo Oiga, sí, ¿no? ¡Qué culo! Merecido Completamente Bueno, no los dejo Y más tarde me vuelvo a Niestis Que están conectados Listo, Protsuki Vamos a jugar la última ¡Adiós!